...que tienen vinculación con Palacio de Gobierno. Si podía, a pesar que ya lo señaló, si podía precisar quiénes serían esos dos personajes. Ha dicho de que, de manera, los grandazos. Entonces, ahí queda la pregunta. Nada más, Presidente. Vamos a continuar con las intervenciones. El congresista Ventura, el congresista Martí Corena, la congresista Borbé, y por virtual, el congresista José Cueto Acerbi. Primero, el congresista Ventura. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, tenemos que investigar, sea quien sea, presidente, ministro, congresistas, a todos los funcionarios. No podemos tolerar actos de corrupción, venga de donde venga. Y la obligación de este Congreso es garantizar todo un debido proceso de investigación. Y debemos valorar la decisión del efectivo policial, el capitán, que ha venido a declarar. En otro escenario, no lo hacía. Estaban subordinados a, y eran órdenes de que no vayas, vulnerando procedimientos administrativos, tapando actos de corrupción. Pero hoy el señor viene y cuenta, bueno, vamos a entender su verdad. Y también el ministro, también ha decidido que va a venir. En ese orden de ideas, en ese contexto, señor Presidente de esta comisión, tenemos que hacer las preguntas. Y esta investigación tiene que ser seria. Esta investigación tiene que estar plagada de preguntas y repreguntas. Por eso, con mucho respeto, le pido, señor Presidente, que las preguntas sean, en el momento puedan ser respondidas, porque necesitamos que las respuestas sean objetivas, las respuestas sean transparentes, que salga del invitado, del investigado, porque si demoramos en hacer las preguntas, le damos tiempo a que puedan articular sus respuestas e inducir error a esta comisión. Dicho esto, señor Presidente, lo siguiente. Hace años hemos tenido en una comisión a otros miembros de la policía, y con esto no quiero faltar respeto a nuestra valerosa Policía Nacional. Hay que levantar en hombros a nuestra Policía Nacional, que otros se están golpeando, y otros, inclusive, de la misma institución. Y no generemos a falsos héroes de barro, como ya antes hemos visto en las comisiones donde se sacaban el chaleco y querían hacer un show, porque no podíamos hacer una investigación seria. Inducirán error, y hoy vemos el resultado de aquellos que nosotros mismos, por permitirle que hagan o que induzcan error, no estoy diciendo que es el caso, porque tenemos que investigar, y aquí están los medios de comunicación, para que nos ayuden a poder tener conocimiento de la noticia criminal. Y nosotros, objetivamente, señor Presidente, sin ningún apasionamiento ni direccionamiento, tenemos que continuar con estas investigaciones. lo que ha dicho el Capitán Augusto Izquierdo es que el Capitán ya antes tenía cierta amistad con el actual Ministro del Interior, y que el Capitán, con sus propias palabras, señor Presidente, por su intermedio, ha referido que es un experto en investigación, que antes trabajó en un equipo especial, juntamente con el Coronel Colchado, que antes estuvo en otras comisiones. Y lo que ha mencionado el Capitán, señor Presidente, señores congresistas, es que él tenía, dice el Capitán de sus propias respuestas, él tenía comunicación, constantemente hablábamos temas con el actual Ministro, pero pregunto, señor Presidente, ¿qué hacía un experto en investigación que pertenecía a un equipo importante de nuestra policía encargada de investigar actos de corrupción? Con un abogado defensor de policías que estaban inmersos en los presuntos actos irregulares de ascenso. ¡Ojo! Y el propio señor, el Capitán, ha mencionado que antes, antes, cuando el señor formaba parte de ese equipo especial de investigación, él tenía comunicación. Es como que hoy, hoy nosotros, señor, tengamos comunicación plena con los que van a estar acá invitados e investigados. No podríamos hacer eso. Y el señor era, digamos, un término, un mando medio, si es que me equivoco, y de repente no es el término ideal, pero ¿qué hacía un integrante de la Comisión Especial de Investigación de la Policía teniendo comunicación con un abogado de policías que estaban siendo investigados? Por eso, nuevamente, señor presidente, pongo énfasis aquí, mi con negrita, no creemos falsos héroes. Los resultados son desastrosos, colchado, uno de ellos. Otra pregunta, señor presidente. ¿Cuánto, cuánto es que percibe el capitán dentro de sus honorarios mensuales y cuánto costó el chif? Ahora, dirá, oye, esa pregunta ¿para qué sirve? Sí sirve, señor. Sí sirve. Estamos investigando. Cualquier pregunta de repente puede parecer algo innecesario sirve. Y lo digo con conocimiento de causa y con experiencia, señor presidente. Ahora, el mismo capitán refiere a lo siguiente es que el capitán invita al ministro y él no sabía que el ministro le iba a datear datos de interés nacional de connotación penal. ¿Pero por qué llevo la grabación? ¿Por qué llevo mi grabadora? Pues que el señor ya tenía premeditado grabar porque sabía que él tiene varios datos. Me refiero al ministro. ¿No? Sabía que él me puede dar alguna información. Entonces yo ya voy. Como soy experto ya veo que me va a decir algo. Objetivamente, haciendo las preguntas señor presidente por su intermedio. lo otro señor presidente es que hace seis meses aproximadamente otro asesor en la sombra otro funcionario justamente de este gobierno ¿no? Pedro Castillo Boluarte refirió que el cofre había sido visto usando a Cerrón hace seis meses aproximadamente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el equipo especial de investigación? Por su intermedio señor presidente al capitán. ¿Qué hicieron frente a esa noticia? Otra pregunta señor presidente es si el señor o el capitán sabía que el actual ministro era abogado de algunos investigados efectivos policiales que habían estado inmersos en ascensos porque tenía comunicación. Él mismo dijo yo me comunicaba hablábamos telefónicamente y cómo se hizo amigo ¿no? Cómo se hizo amigo de un abogado que estaba justo defendiendo actos ilícitos si yo estoy defendiendo a la institución estoy haciendo actos de investigación bueno justamente esto genera dudas y la pregunta es razonable. Tengo varias interrogantes señor presidente entiendo que hay otra ronda de preguntas pero con esto quiero hacer mención a lo siguiente también es si el señor capitán nuevamente a quien se reconoce que esté presente en esta comisión porque puede decirnos puede inducirnos a error pero también puede decirnos la verdad lo que toca esta comisión es investigar investigar objetivamente lo siguiente si el efectivo policial quien tiene que cumplir procedimientos administrativos propias de su comando es que si tiene el permiso para realizar esta declaración en esta serie congresal en esta comisión señor presidente para que luego no sea invalidada o no sea materia de alguna acción y pueda invalidar lo que hoy el señor capitán nos está desarrollando nos está informando por eso es importante señor presidente que esta comisión cumpla procedimientos estrictamente de formalidad porque no vaya a ser que mañana alguien que ya se encuentre ya acorralado como lo hizo en su momento Pedro Castillo cometa la torpeza y pueda invalidar lo que hoy el señor policía nos está dando que puede ser falsa o que puede ser verdad por eso señor presidente es importante continuar con estas investigaciones continuar con esta investigación reitero si el señor capitán tiene el permiso de su comando para declarar hoy de manera que no sea materia de alguna acción que invalide esta declaración importante gracias señor presidente bien quiero hacer de su conocimiento a toda la opinión pública y sobre todo a los miembros del congreso miembros de la comisión que esta presidencia sea tomado el trabajo de que sea en forma ordenada respetando el reglamento el oficio firmado por el señor Vladimir Gamarra Palacios Coronel de la Policía Nacional está dando la información voy a leer por espacio encargo del general de Policía Comandante General de la Policía Nacional tengo el grado dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante la cual solicitó se autorice la asistencia del capitán Junior Izquierdo y Arlequea a la primera sesión extraordinaria de la comisión de fiscalización la cual se llevará a cabo el día viernes sobre el particular con oficio 517 de 2024 del Coronel Eduardo Rópez Frías jefe de la oficina de administración de la región policial comunico que dicho es judicial ha sido debidamente notificado es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima o sea tiene la autorización de su comando bien habíamos hecho la secuencia de los tres pero me parece que voy a atender lo pedido por el congresista Ventura para que el señor invitado responda las preguntas inmediatamente que le ha advertido el señor congresista Ventura para que no nos perdamos señor presidente una cuestión de orden acá congresista Vargas presidente considero yo de que dado que todos queremos preguntar la repregunta sea al final de que todos participamos por si no en tres personas se va a concentrar el diálogo o la comunicación otro presidente yo creo que usted tiene que poner el orden en los límites porque acá pareciera que hubiera gente interesada a que no deuda de clara de manera contundente como lo viene haciendo el capitán y todos los peruanos lo que queremos es saber la verdad y por ello considero que usted tiene que poner el límite podremos ser integrante de esta comisión pero no inhibir o utilizar algunos calificativos referente a la buena declaración y a la valiente declaración que viene haciendo el capitán gracias presidente bien un pedido a todos los miembros de la comisión he sido miembro de la comisión durante los tres años aproximadamente que está en el congreso he sido respetuoso de los que han sido miembros de la mesa de la presidencia y creo que desde el primer momento así como pudimos investigar lo que nos llevó pues al señor Pedro Castillo a que esté donde esté creo que tenemos que ser claros transparentes y no buscar desvirtuar las lo vertido por el invitado lo que pensemos subjetivamente nos lo guardamos para dejar que él hable objetivamente lo que tiene que hablar muchas gracias presidente bien este continuando con las con las respuestas no el señor el señor congresista me pregunta respecto por qué continuaba o por qué sería amigo con el señor Santibáñez cuando me encontraba en el equipo especial correcto a ver más aún cuando él estaba como abogado unos investigados la el vínculo de amistad con el cual yo inicio con el señor este actual ministro de interior Juan José Santibáñez Santúnez no es cuando yo estuve en el equipo especial yo estuve en el 2019 cuando él yo yo formulo unos descargos un proceso administrativo disciplinario y simplemente él como abogado me 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 firma ese documento y ahí nomás quedó luego como repito este teniendo conversaciones no muy seguidas y si bien es cierto nuevamente pensamos a comunicarnos fue porque él se a persona como defensor de uno de los detenidos de los que estaba ahí en el caso de acceso a sociedades generales de la Policía Nacional Perú pero como es por obvias razones la comunicación se vio estrictamente al tema laborales como de repente este comunicaciones de la fiscalía de las disposiciones de las diferentes providencias y disposiciones fiscales tanto él como los demás abogados de los investigados ¿correcto? Ahora también lo dije una vez procesal procesalmente una vez que la fiscalía formaliza ya está en el campo de la fiscalía eso ya la policía no deja un momento salvo que por una disposición expresa continúen con el apoyo en este caso yo me desligo ya de ese caso señor presidente ya y él como abogado que es realizó sus audiencias en la en la prisión preventiva y toda esa situación que eso particularmente este no 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 este el resultado de esa prisión no tuvo nada que ver ¿no? por dejarlo así bien sentado mi comunicación con él ¿ya? entonces respecto allá y ¿por qué tenía una amistad? pues este si tenía conocimiento señor presidente que era abogado de corruptos perdón de policías corruptos y un tema como yo creo que este no creo es la norma constitucional incluso es así determina ¿no? que si una persona no es sentenciada judicialmente le 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 ampara ¿no? el derecho a la a la presución de inocencia entonces yo no voy a cuestionar a un abogado si defiende los buenos o los malos es su profesión y ese es su ese es su su no eso es lo que lo que acarrea de acuerdo a la norma y yo eh no quita ello de que yo pueda comunicarme con el señor con el señor con el abogado con ese sentido el señor Juan José de Santibáñez ahora con respecto señor presidente me preguntan por qué graben el chifa otra vez creo que ya lo ya lo dije pero con su con permiso si si gusta lo vuelvo a decir pero ya lo ya ya hice esa respuesta ya di esa respuesta no sé señor presidente por intermedio le ha hicido una pregunta sobre qué hizo la DBIAC para ver lo del cofre le hizo señor presidente disculpe la interrupción temas puntuales 30 segundos lo primero era que mi pregunta era por qué grabó es mi pregunta y el señor invitado tiene que responder lo otro era la comunicación que había tenido con con el entonces abogado de los policías que estaban siendo investigados era qué qué temas se comunicaban el especialista en investigación con un abogado defensor de policías que estaban siendo investigados qué comunicación tenían porque él hablaba digamos medianamente con el abogado qué qué tipo de relación qué tipo de comunicación tenía gracias señor presidente te voy a pedir por favor que las preguntas sean bien precisas para que el invitado pueda responder en forma objetiva esa es mi pregunta qué tipo de comunicación tenía con el abogado entonces hoy ministro esa es la pregunta objetiva por favor siempre van a pedir el el consentimiento de la presidencia porque yo estoy dirigiendo la la reunión por favor la asamblea a ver señor miembro invitado con su permiso señor presidente cuando yo me refiero a que en mis anteriores respuestas que el señor el santibáñez defendía este a policías que estaban inmersos en en corrupción o en temas de erupción criminal no me estoy refiriendo a que esos investigados estaban dentro de los casos del Eficop correcto no 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 es por eso que yo señor presidente hice un antecedente cuando él estuvo como cuando él fue jefe de gabinete de asesores en una primera en una primera gestión en el ministerio interior ahí en el 2019 si bien no me acuerdo no me no este él ya tenía ese digamos ese antecedente a través de los medios comunicaciones que defendía esos casos no es que este no es que él estaba defendiendo esos policías de erupción criminal actos de corrupción ahora el único el único investigado en el cual esa persona como defensa técnica fue un solo uno solo fue el tema de los generales en acentos a generales pero ahí no más ahí no más se formaliza a través del ministerio público se va a una audiencia de prisión ya y el señor abogado asume esa defensa del señor de su no de su patrocinado y este el órgano jurisdiccional lo deja en libertad correcto y ahí no más respecto a ese caso este el señor ha tenido de repente presencia o participación como defensor pero ya mi participación no era ya más porque ya estaba dentro de otra etapa procesal correcto entonces eso es por un lado al chifa perdón ¿por qué grabo? ¿por qué grabo el chifa? ya lo dije anteriormente fue por las conductas que tuvo antecedentes ¿no? con antecedentes que que a mí como vínculo de amistad que tenía conmigo cuando sabía que yo pertenecía a la divía pertenecía a la divía pertenecía como integrante del equipo especial de la policía en el apoyo del FICO el mismo día el mismo día que fue designado como ministro comenzó a despotricar contra el equipo especial y es más porque incluso me dice me confundí me dice ¿por qué? a mí me han dado esa información de la Digimig me dice mañana mismo lo voto al jefe de la Digimig me dijo y me manda una serie de documentos y está en mi WhatsApp que ni siquiera me dice esto es lo que me han pasado pero cuando yo lo leo no tiene nada que ver de sus declaraciones que él hizo en esa entrevista a ese medio de comunicación ¿y por qué le digo? porque si nos remontamos a esa entrevista él en un primer momento dice que un millón de soles era para el equipo especial no para la Diviab yo muy respetuosamente les sugiero que vean esa primera entrevista de Milagros Leiva ¿no? en Willacks el primero dice millón de soles al equipo especial y no sé qué ha hecho dice el equipo especial cuando yo era integrante del equipo especial señor presidente y así al día siguiente nuevamente cuestionamientos del equipo especial de sus intervenciones de sus investigaciones dejando entrever que prácticamente ¿no? el tema presupuestal entonces señor presidente en un inicio en todo ese periodo de que empezó como jefe de gabinete hasta un día antes de ser ministro me decía sí vamos con la Diviab voy a apoyar esa gestión porque es una buena unidad ¿no? que lucha contra la corrupción y todo eso y el mismo día que lo designan ¿qué pasó? se olvidó entonces ¿qué es lo que pasa? y así seguidamente con esa conducta porque a través de los medios de comunicación continuaba continuaba con esa misma con esa misma postura es por ello que yo tomé mis medidas y realicé y realicé esa grabación en el Chifa con respecto a lo que hizo ¿qué hizo el FICOC ante la noticia del cofre? me dice señor presidente acá bueno yo he apuntado ¿qué hizo la Diviab? señor presidente eso muy respetuosamente a mí no me corresponde realizar esa respuesta puesto que le dije yo soy un integrante más del equipo especial yo tenía mis propios casos ¿correcto? y si acá hay una noticia criminal de acuerdo de acuerdo al código por ser penal o bien la ministerio público por propia iniciativa o por la policía ¿no? pueden iniciar una diligencia pero yo ya tenía mis casos o sea a mí como con todo respecto señor presidente lo que hicieron o no hicieron o no o debieron hacer ¿no? a mí no me corresponde porque yo tenía mis propios casos yo ya tenía mis propios casos ¿no? con mi equipo abocados a ello ¿correcto? bueno la otra pregunta es este ¿cuánto costó el chifa a mi hijo señor presidente? ¿no? yo incluso ya este ¿cómo se llama? ya también dejé la parte pertinente de mi historia de cuenta ¿no? de esa fecha y cuánto gasté que fueron con propina y todo fueron 60 soles y está en mi médico está ahí en el whatsapp ¿correcto? entonces este así es así y eso va va relacionado creo va relacionado creo a a mi estado perdón a mi a mi remuneración creo que me preguntó señor presidente a través de su ¿cuánto ganaba? yo no le preguntaba no, no, a través de su señor congresista ¿cuánto ganaba? sí, sí va presidente solamente 30 segundos para que pueda dar la oportunidad al señor sí, ha sido claro ¿no? cuánto el señor percibe mensualmente y cuánto es lo que ha costado el chifa y nos está respondiendo le agradezco señor presidente que nos responda perfectamente y termino con esto señor presidente 10 segundos es que el señor tiene abundante información que tiene que responder en la comisión entonces yo yo opino que inclusive se pueda volver a invitar al efectivo policial porque esto es parte introductoria de lo que el señor va a relatar en esta comisión presidente el señor ya no preside la comisión por favor que tome silencio señor presidente por eso yo pido a esta comisión que se vuelva nuevamente a citar al capitán porque hay muchas preguntas que hay que hacer el señor conoce es más tiene para brindar abundante información a esta comisión de fiscalización por lo tanto yo exijo y pido respetuosamente que se continúe con las investigaciones y que esto no sea la única vez que venga a informar y a darnos abundante elementos que el señor conoce respecto a los presuntos actos de corrupción que hoy nuevamente involucra tanto al ministro de estado como a la presidenta Tina Bolón estimados miembros de esta comisión yo soy muy respetuoso cuando estén hablando no me gusta cortar pero creo que voy a tener que obligarme a cortarlos esta no es la primera vez que el señor va a ser invitado esto recibe empieza tenemos que llegar a la verdad y eso hemos dicho no vamos a aceptar corruptos o corruptas en esta comisión que es lo que te vamos a lavarle de la cara al congreso definitivamente porque definitivamente el Perú necesita creer en su democracia vamos a continuar con el congresista Martín Corena gracias gracias señor presidente de verdad que este es un tema de mucha preocupación e interés del país lo tengo que señalar lamentablemente todo el sistema judicial las intervenciones de los sectores vinculados llámese fiscalía llámese poder judicial llámese policía nacional el tema de la seguridad nacional se ha politizado hay temas que deben ser manejados técnicamente y obviamente no entrar al terreno político y al entrar al terreno político lo que ha generado es la desconfianza absoluta del país en el tema de seguridad nacional yo voy a ceñirme digamos a lo que hoy día es materia de esta sesión entiendo que me imagino que parte del trabajo de la policía especializada en el tema de la lucha contra la corrupción de altos funcionarios el hecho de incidir en una herramienta valiosa que es la grabación obedece a una planificación para obtener resultados en razón a eso yo me permito señalar las grabaciones sin consulta de la otra parte en la mayoría de los casos han sido utilizados para perjudicar en algunos casos para generar digamos desviar el tema sobre temas muchos de mayor interés lo digo esto en el caso de ICA muchos hemos sido objeto de grabaciones que a la final les terminaron haciendo todo lo contrario de las pretensiones que querían hacer ahí se graban buscando por favor su pregunta en concreto por favor la pregunta va a esto señor presidente en razón a lo que hoy ya estamos investigando porque ese es el tema la pregunta son dos preguntas que voy a hacer entendiendo que de su interés de usted parte de la necesidad que esto sirva en la lucha contra la corrupción yo le hago la pregunta de acuerdo a lo que usted ha señalado ¿cree usted que hay una intervención del ejecutivo para interferir en las denuncias de interés nacional? si usted tiene pruebas aparte de las grabaciones que usted ha señalado hoy día tiene otras pruebas que de alguna manera refuerce porque ahorita hemos entrado en la situación de escuchar de las intervenciones que ha tenido a través de las grabaciones que todavía se señala todavía está en materia de investigación para tener la veracidad entendiendo que la presencia de usted obedece que usted está definiendo su verdad y eso lo aceptamos la pregunta va ¿usted cree que hay interferencias del gobierno en las investigaciones en materia de la discusión hoy día a nivel nacional? ¿qué otros elementos tiene usted para dar fe digamos de lo que usted hoy día pretende señalar en su intervención? y la otra pregunta que quiero hacer puntual señor presidente por su intermedio de usted dada la experiencia que usted ha señalado que tiene en el ámbito de las investigaciones por su capacidad y experiencia profesional durante su carrera ¿cuántas veces ha grabado usted altos funcionarios y cuántos de sus denuncias obtuvieron resultados para beneficio del país? a través de la presidencia a través de la lucha que hoy día tenemos que hacer por un tema de seguridad termino señor presidente por su intermedio hoy día ya conocemos la intervención del fiscal supremo cuando señala la necesidad de conversar a través de CONACER y está pidiendo el tema de seguridad nacional obliga lamentablemente no se ha estado haciendo esto y hoy día el Perú reclama seguridad si es cierto hay temas que hay que investigar pero eso no puede distraer sobre el fin supremo hoy día del país señor presidente que es la seguridad nacional que está en juego los peruanos están exigiendo seguridad para todas sus actividades que hoy día se ve impedido son dos preguntas que he hecho señor presidente por lo cual pediría que me responda gracias al invitado por favor bien señor presidente gracias a ver señor presidente yo antes de 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 responder estas preguntas del señor congresista por su intermedio señor presidente yo he venido acá no a decir mi verdad yo he venido a decir la realidad de los hechos que han sucedido la mentira no tiene pasado señor presidente la verdad sí correcto porque claro es decir no es tu verdad es mi verdad y nuestra verdad no es mi verdad señor presidente ahora creo me pregunto señor presidente si yo creo no la intervención van a interferir en las administraciones a nivel nacional vamos a buscar existe una un audio también que ya salió creo si es conocimiento público correcto de que cuando el señor Santibáñez estaba él cuando el señor ministro Torre Falcón él es ministro el ministro Torre Falcón renuncia él me dice me obligaron a renunciar también está en el whatsapp está en el chat me obligaron a renunciar pero tranquilo que voy a dar el salto y está en whatsapp tranquilo hermano que voy a dar el salto entonces en esos en esos días ahí nomás se realiza el tema de la de cómo se llama este de la medida de la ejecución de la medida de 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 la casa de la señora presidenta y él me solicita y eso fue en la madrugada en honor a la verdad señor presidente yo ni sabía para que vea lo hermético que cada equipo dentro del equipo especial cada trabajo de equipo tiene esas investigaciones yo ni sabía que iba a realizar ese tipo de de medida judicial y el señor este Santimáñez con una este con una era me me pedía que le facilite la la medida judicial y yo le dije este o es imposible le digo yo no estoy ahí desconozco y toda esa situación y este pero él me seguía insistiendo luego después de dos horas cuando era conocimiento público ahí se le envió y le digo me imagino que ya lo tendrás si ya la me dice ¿no? esas son las palabras ya la ya está todo está en mi en mi celular luego este el MEC hace conocimiento de que cuando ya estaba el señor Torres Falcó ya no estaba como ministro me dice hay dos generales en retiro y yo o sea por él ¿no? por el señor Juan José Santibáñez Santúnez que estaban siendo propuestos para que para ser ministros del interior ¿no? y mis seguidos generales en retiro entonces es ahí cuando me manda ese audio antes de ello él me hace una llamada y me dice este que de una u otra manera quería que le brinde información del señor este del hermano del señor Nicanor Boluarte y le dije y conversamos y le digo yo no tengo esta información como repito señor presidente como repito señor presidente el equipo especial el equipo bueno en ese entonces porque ahorita ya no ya no existe el equipo especial de la policía en el pueblo de la policía se conformaba por grupos de trabajo y cada grupo de trabajo tenía un tema distinto sus investigaciones distintas sus investigaciones distintas que inclusive entre nosotros somos muy herméticos el equipo de trabajo número uno no podía saber de qué está investigando el equipo de trabajo número dos y así sucesivamente porque así se trabaja se trabajaba ¿no? en el equipo especial es por eso que cuando él me pide información en honor a la verdad número uno yo no sabía si había una investigación contra el señor Nicanor no lo sabía ¿ya? entonces y es ahí pero eso sí le dije por teléfono pero si hay una investigación se tiene que se tiene que investigar o sea no hay vuelta que darle entonces es ahí donde él me manda un audio y también ya salió el medio de comunicación y me dice quiero afinar mis puntos ¿no? y cuál es el contexto que quería sobre el hermano ¿quién es el hermano? el señor Nicanor Boluarte ¿ya? porque él quería ofrecerle a la mandataria ¿no? que él podría tener dicha información pero como le digo señor presidente yo no le doy yo no le doy pero sí le digo si en caso hubiera se tiene que investigar se tendría que investigar ahí nomás me dice que no lo designaron como ministro y lo designaron como ministro al señor Walter Ortiz que también es un general en retiro como le digo señor presidente la realidad es esa y si eso responde señor presidente a la pregunta de que si existe que el gobierno interfiere en las invitaciones en las investigaciones que se están dando a nivel nacional esa sería mi respuesta con respecto a los otros medios hay que otros medios probatorios señor presidente de un inicio yo he dicho desde que empezó toda esta situación yo de propia iniciativa he entregado los audios que están y los chats que están en mi celular prácticamente yo he entregado los dos celulares que conforman esa perdón que contienen esa información y mis declaraciones y todo ello y posteriormente con respecto a la reunión del chifa está en la fiscalización de ese dispositivo de grabación como repito una vez más señor presidente yo no he venido acá o no vengo colaborando con la justicia con mis dichos solamente estos dichos están corroborados con medios probatorios como audios y chats y grabaciones con respecto a si he grabado altos funcionarios mi decisión de grabar el señor Juan José Santibáñez Santúnez fue por los por los antecientes expuestos anteriormente y no he grabado a ningún funcionario a un alto funcionario señor presidente ese sería todo ok bien vamos a acelerar las preguntas solamente una pregunta por cada uno de los miembros del congreso porque ya tenemos la presencia del ministro del interior es el otro invitado congresista Orue y congresista Camiche ya pero en primer lugar la congresista Orue una sola pregunta muy objetiva y también congresista Camiche le voy a pedir gracias señor presidente tenemos información nueva y relevante en base a lo que acaba de mencionar quisiera saber si existen algunas otras grabaciones y conversaciones con el ministro del interior y de ser así por qué no lo ha puesto en conocimiento asimismo también por qué razón no puso en conocimiento de la prensa la grabación en la fecha en que mantuvo esa conversación y luego de esta reunión que tuvo cuando lo grabó tuvo otras reuniones con el ministro del interior asimismo que reafirme si toda la información que ha declarado ante la fiscalía en los otros casos que son objetos de investigación todo lo que ha declarado actualmente también lo tiene fiscalía eso gracias responda por favor señor presidente acá hay y voy a dejar muy enfático voy a dejar muy enfático en esta situación la única grabación grabación en la cual yo lo he realizado al señor ministro es la que ya sí tiene conocimiento y está en la fiscalía de la nación se está de repente mal informando que se ha grabado varias cosas no toda la información que ha salido es una conversación de whatsapp que él me manda a través de un audio no es grabación y está en mis equipos celulares la única grabación que se tiene es esa grabación en la cual es este respecto al chifa porque no puse a disposición información muy buena pregunta señor presidente y acá quiero señor presidente yo soy un oficial de la policía en el grado de capitán correcto y nuevamente voy a ser un poquito detalloso en ese sentido yo como oficial de carrera como oficial de carrera yo inicié un curso yo inicié un curso para poder este ascender al grado inmediato superior al grado de mayor de la policía nacional de Perú y este ante ello las conversaciones que tenía o ahí no más porque eso fue el 21 de mayo 21 de mayo correcto vamos a hacer un tema cronológico yo ya estaba yo ya estaba señor presidente realizando mis estudios y por obvias razones señor presidente yo soy un capitán de la policía en carrera que garantías me daban a mí para yo brindarle esa información al ministerio público pero sin embargo orden cronológico señor presidente 21 de mayo fue la la reunión del chifa ahí no más a los días a las semanas siguientes ahí no más a las semanas siguientes a las semanas siguientes este yo pongo en conocimiento el ministerio público y a raíz de ello a raíz de ello me comienzan a llamar a programar diligencias y están ahí ahí no más en junio no es que yo he ocultado esta situación no porque para ello también la fiscalía debe cumplir sus plazos de programar diligencias y yo tengo una declaración una 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 extracción de información del equipo celular una ampliación de declaración no en dos fechas distintas y y el cómo se llama y el y el y la diligencia de la extracción de información del otro equipo celular y ahí automáticamente no en forma cronológica yo he puesto en comunicación a las autoridades a iniciativa propia ahora y lo digo acá señor presidente yo tuve conocimiento ya que a través o a mérito mejor dicho a mérito de la información que yo estaba brindando ya a mí a través de distintos canales de la policía nacional Perú me han querido perjudicar en mi carrera qué garantía señor presidente yo tenía y sabe cuál era una de esas acciones que querían tomar contra mí era sacarme de la era sacarme de mi curso de manera injustificada incluso esa propuesta ya se la hizo se la habría hecho ya vamos a hacerlo si se la habría hecho el señor ministro o un alto mando de la policía nacional Perú que en su debido momento yo lo hemos propuesto conjunto con mi defensa técnica no en la fiscalía de la nación pero usted como pero como testigo protegido porque usted sabe ahora a mí no me han dado de baja o no me han podido dar de baja hasta ahorita gracias a Dios porque uno de acuerdo a ley ya no soy invitable soy historiador de capitán todavía no cumplo 20 años de servicio entonces en ese contexto señor presidente y qué casualidad porque acá no hay casualidad en este tema no hay casualidad que ni bien empezaron a propalarse toda esta información y que la y que la ciudadanía tenía derecho de saber me han abierto cuatro procesos administrativos para darme de baja cuatro procesos administrativos entonces cuál es la garantía señor presidente yo soy un capitán de la policía en carrera que me he formado cinco años en la escuela oficial de la policía en el Perú y esa información que ahorita ya se tiene conocimiento ¿no? en ese momento qué garantías me daba cuando sabía que prácticamente me estaba enfrentando a un poder pero a pesar de ello me encuentro acá como de un inicio me he puesto he puesto en conocimiento al ministerio público y en todas sus instancias es por ello señor presidente que espero que mi respuesta perdón que la respuesta sea ha sido satisfactoria respecto a por qué no puso a discusión en su vivo momento y efectivamente todo señor presidente está en la autoridad competente que es el ministerio público tanto en el FICOP como en el área de enriquecimiento ilícitos y denuncias constitucionales de la fiscalía de la nación gracias ok le vamos a a dar la palabra a los parlamentistas que está presente el presidente Camiche ya le voy a pedir por favor está el ministro del interior ya vamos a volver a reprogramar otra citación para el invitado si el ministro Camiche después el congresista Cruz y el congresista todos bien concreto porque el ministro del interior está y quizás se puede ir por eso a ver a ver a ver señor Camiche gracias señor presidente bueno lo que acabamos de escuchar del capitán de la policía es muy grave porque acaba de decir que altos mandos policiales están coludios en manipulación de ascensos y vagas de la policía no por línea de carrera y ese es un tema de investigación muy serio en altos mandos policiales no uno varios porque ha hablado en plural dos el señor capitán acaba de decir en varias oportunidades es que la grabación fue por alcanzar la justicia pero según lo he escuchado ha sido porque pensó que se iba a disolver su la diviante entonces se fue movido por un apasionamiento personal no por el afán de buscar justicia solamente eso señor presidente el congresista cruz gracias presidente solamente voy a ser concreto presidente en razón que su persona ha rechazado la solicitud de inhibición de no presidir esta comisión por lo menos para este caso y pueda conducirlo el vicepresidente el secretario hemos presentado por escrito formalmente ese requerimiento esa petición presidente esperando tener una respuesta en razón que aquí solo para referencia tenemos 20 tweets suyos expresando abiertamente su anima de versión al doctor Vladimir Serrón eso de hecho de plano lo neutralizaría usted para dirigir este caso entonces por eso usted mismo ha dicho esto recién empieza para empezar debía sanearse para la transparencia para la claridad para que todo esto vaya bien para justamente investigar absorber todas las presunciones que se están generando hoy mismo son varias eso nada más como constancia presidente y ante el país señor para aclarar el tema esos referidos twitter que usted se refiere el señor Vladimir Serrón me ha insultado públicamente y usted no no solamente le quiero decir lo siguiente yo solamente he hablado sobre la sentencia nada más y el tema yo diría no es Vladimir Serrón el tema de investigación es el ministro del interior y el señor de la policía nacional del Perú por eso es el cofre lo dejo es el señor Vladimir Serrón no está en discusión en este momento correcto presidente yo valoro su expresión en esta circunstancia muchas gracias presidente presidente si me permite también entonces tenemos que sacar a todos los miembros que pertenecen a un partido político o como yo también he sugerido que se retire la foto de un prófugo de la justicia de una puerta de un congreso de la república entonces yo creo que acá no mezclemos lo político de lo que tenemos que aclarar de la justicia estamos hablando acá de un cofre del gobierno del ejecutivo donde aparentemente habría fugado una persona que está siendo vinculada a una investigación no estamos hablando de un líder de un partido político o sea no mezclemos las cosas nada más solamente esto es político presidente el poder judicial no es este la agenda acá dice Vladimir Serrón no es un tema que va a ser tomado quizás por el ministro del interior vamos a ver la palabra al gobernista Elías Balas gracias presidente saludar a los invitados y a todos los colegas congresistas presidente bueno la agenda del día de hoy la presencia que obedece el señor capitán primero yo debo de felicitar es por esa valentía que tiene estoy seguro que si todos declararían este es lo real este es el gobierno actual donde hay netamente transferencia de influencias hay todo lo que nos imaginemos lo peor es eso y a mi presidente me llama la atención y debo decirlo el colega congresista Ventura antes en el gobierno anterior él basta una declaración y lo tomaba como verdad ahora pone en tela de juicio una declaración de un invitado yo realmente luego va a hacer uso de la palabra presidente estoy en ello yo lo que quería pedirle la información al invitado es lo siguiente sobre la información que precise porque los audios no se perciben muy bien dentro de lo que son los medios de comunicación hay dos cosas que quiero que precise sobre lo que mencionan del ministro Arana y lo que mencionan sobre el cofre son las dos cosas que quiero que a detalle lo precise muchas gracias presidente por alusión por favor vamos a deporación solamente medio minuto por favor menos seguramente y espero que el congresista Varas entienda lo que pasa es que él no tiene formación jurídica él es un médico no sabe lo que es una investigación formal lo que exijo señor presidente yo no estoy pidiendo acá pruebas yo estoy exigiendo más respeto más respeto en esta sala no estoy faltando respeto lo que estoy diciendo es que no tiene formación jurídica yo estoy pidiendo por su intermedio señor presidente que sea una investigación cuando usted era presidente de la comisión le hemos respetado por favor respete esta mesa directiva pero no estoy faltando respeto señor lo que estoy pidiendo es una investigación formal lo que le estoy diciendo es el señor Varas no tiene formación jurídica yo nunca he pedido acá pruebas ni en ninguna otra comisión lo que estoy pidiendo es de que el señor capitán tiene abundante información donde debe ser materia de investigaciones no solamente en esta sesión en varias sesiones es posible que hoy nos esté diciendo cosas falsas o es posible que de repente nos esté diciendo la verdad y lo que queremos acá señor presidente y usted tiene que dirigir seguramente a la sesión es que nosotros debemos continuar con esta investigación yo no estoy a favor de o en contra de sino de que esta comisión debe ser objetiva señor presidente como entienden otras comisiones lo hemos hecho por eso hemos adoptado los actores de corrupción de Pedro Castillo gracias ya bien quiero recordar que yo también soy médico y he sido miembro de la comisión por tres veces por eso nadie me ha objetado que no tenga conocimiento acerca de una investigación si bien los colegas congresistas que son tienen el título de abogado eso no implica que bueno nosotros desmerecer en todo caso las comisiones de economía las comisiones de economía han sido presididas por un odontólogo y aquí fuerza popular no ha dicho nada pero usted vean los resultados pues los resultados son pésimos pues entonces sabes por ahí voy a leer la disciplina parlamentaria el presidente tiene a cargo la dirección de los debates y la prerrogativa exigida a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que acuerda el consejo directivo también puede conceder un tiempo adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar o aclarar imponer el orden a las sesiones por favor les voy a pedir que llegamos a una sesión en orden ya conisa varas hizo una pregunta el señor miembro de la policía nacional puede responder antes de ello el señor congresista señor presidente indicó de que esta que el que he venido acá o que he realizado esta grabación esta grabación o he puesto en conocimiento ante el ministerio público como debe ser no por un tema de de como se llama de de querer alcanzar justicia sino por un tema de de apasionamiento por haber este debilitado desactivó el equipo especial yo creo que esta sesión es pública y creo que en ninguna en ninguna en ningún momento he dicho eso y está grabado creo yo entonces no hay que mezclar las cosas señor presidente yo he venido a decir y he dicho una vez más la realidad correcto y no acá hay un tema de apasionamiento eso que quiere bien claro dice mi respuesta del señor presidente perdón del señor congresista ahora respecto a voy a pensar otra vez sobre el hecho de Arana y el cofre que me ha preguntado el señor congresista este cuando yo le pregunto cuando el señor cuando el señor ministro me dice de iniciativa propia que la señora que el ministerio para este para subir todo vale y ella me preguntó si tenía este si podía desactivar la dividad no este él me dice que le hizo que sí pero una vez incluso hace me dice no dos días inclusive dos días antes me ha dicho oye usted no me dijo que podía desactivar la dividad y el señor ministro me dice que le responde que no podía puesto que era una unidad orgánica y yo le pregunto yo le pregunto quien la asesora y él y le incluso le digo este le digo que no como una pregunta no me dice Arana no Arana el ministro de justicia correcto y respeto al cofre no de igual manera como ya lo dije igual voy a repetirlo él me indica de forma susurrante conversando me dice no este me dice te acuerdas que hubo la noticia en la de que se encontró en la playa el cofre no se encontró en la playa el cofre ya fue porque lo venía movilizando a Cerrón lo venía movilizando y que cuando se encontró ahí cuando ya la policía llegó ahí cuando se encontró ya lo había dejado en pisco no eso es lo que me dice y es por eso que incluso hay un hay un hay un reporte periodístico cuando se le toma la foto a dicho a dicho cofre entonces este eso es la 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 respuesta del señor del señor congresista no sé si señor presidente a través de usted se ha respondido conforme a a la pregunta ¿no? Bueno voy a darle el pase a la congresista me ha solicitado en tres oportunidades la congresista está es miembro de la comisión pero está en forma virtual la congresista Margot Palacio Guamán muy buenos días señor presidente muy buenos días a todos los colegas congresistas y también buenos días en este caso al capitán que se encuentra en la sesión de la comisión de fiscalización creo que es necesario desde esta comisión hacer las investigaciones que correspondan y lamento que se quiera de alguna manera señalar que o cuestionar lo que hoy está haciendo usted señor presidente desde esta comisión de fiscalización recurriendo a leguleyadas y en este caso fundamentos que están fuera de contexto lo que se quiere hacer desde esta comisión es investigar y para eso se ha aprobado en esta semana también darle las facultades correspondientes de una comisión investigadora pero bien señor presidente yo quiero hacerle la pregunta para el capitán que se encuentra aquí en la comisión en este caso de fiscalización específicamente dos preguntas si él ha tenido alguna participación en su labor policial en este caso en los operativos de captura al ex secretario del partido político Perú Libre y así mismo si es que él en algún momento tomó conocimiento de la presencia del vehículo de la presidencia de la república en el lugar donde habría estado el prófugo cerrón y así mismo también qué inferencias como policía con experiencias en temas políticos hizo cuando conoció este hecho gracias señor presidente vamos a ceder la palabra para que responda el invitado gracias señor presidente la pregunta es si he tenido participación directa en los operativos contra el señor este Bremi Cerrón no durante todo mi tiempo nunca he participado y en ningún operativo del señor este Bremi Cerrón y para él también pueden solicitar pues las actas correspondientes de los operativos que se han realizado no no suscribo nada ni un acta jamás he tenido participación la pregunta es si he tenido o visualicé al vehículo como se ha venido desarrollando a través en esta comisión a través de mis respuestas la materia de bueno de mi presencia acá es por el audio que yo he grabado en el Chifa y es la información que el señor ministro me brindó personalmente a mí no en ningún momento este yo he dicho que he visualizado el cofre ni nada por el estilo es la información que me brinda el señor ministro a mí el día 21 de mayo de 2024 respecto a ese hecho del cofre y respecto yo no tengo señor de un inicio señor presidente he dicho yo soy un miembro un oficial de la policía nacional de Perú que cumplo con mi trabajo y yo no tengo ninguna experiencia política me dice la pregunta es debido a su experiencia política yo no tengo ni una experiencia política yo soy un oficial de carrera de la policía nacional de Perú en la cual los temas políticos definitivamente yo no yo no yo no participo eso sería todo señor presidente gracias le vamos a dar la participación al congresista José Cueto Servi congresista José Cueto Servi bien al congresista Alex Paredes sí presidente con el saludo correspondiente y a todos los congresistas la mujer del César no solamente tiene que parecerlo tiene que serlo yo no sé si en el plan de estudios de formación de la policía nacional del Perú se enseña a tener esta clase de conductas de hacer este tipo de actos de grabaciones sin consentimiento de las personas no sé si si eso demuestra este haber leído el manual de Carreño haber tenido esquemas valorativos deontológicos más aún cuando las personas son autoridades la pregunta por favor si la voy a hacer estimado colega claro pero yo la voy a hacer de conformidad como va yo hago las preguntas señor presidente con mayor respeto mi pregunta es sencilla se ha repetido la grabación al chifa del día 21 de mayo del año 2024 día martes a qué hora se grabó número uno número dos si en algún momento a la persona que se le grababa se le dijo se le pidió consentimiento permiso etcétera y el tema de los chats de igual manera o sea para hacerlos públicos o sea las personas con las cuales se comunica o en este caso se comunicó porque habla del señor Santibáñez se le advirtió se le dijo tus whatsapp que tú tienes conmigo producto de comunicaciones los haré público algún día porque es bueno saber qué clase de amistades tiene uno ¿no? los que somos bien paridos y bien criados sabemos conducirnos con las amistades y no me parece a mí algo decente ético que una persona haga público cosas que no advirtió a la otra parte voy a pedirle que reciba las palabras por favor señor congresista que lo que estamos faltando es respeto al invitado no yo no me no me he referido a él ojo no me he referido a él esa es una frase que en Arequipa la utilizamos presidente es parte de nuestro lenguaje coloquial entonces solamente esas dos preguntas si ambas ambas acciones que he venido escuchando fueron de conocimiento de la otra persona nada más y la hora en cual se desarrolló la grabación del chifa gracias la palabra gracias presidente lo que respecto a la hora de la grabación incluso está ahí más o menos el chat cuando le digo estoy llegando me voy a demorar tanto es una aproximación entre las 21 y 40 no hay 40 de la noche y son dos horas dos horas y quince dos horas catorce minutos aproximadamente ese es con respecto a la hora del día 21 de mayo correcto con respecto a la segunda pregunta usted no pide permiso a la persona para que lo grave y mi sustento ya para realizar dicho dicho accionar fue porque ya lo he dicho incasable veces en esta en esta comisión por la conducta que tuvo el señor ministro del interior con respecto a este al cuestionamiento a despotricar ¿no? a la debida pese a que en ese periodo de jefe de gabinetes y viceministro me indicó que iba a mantener todo el apoyo porque le parecía una excelente este unidad policial de la lucha frontal contra la corrupción sin embargo el mismo día el mismo día señor presidente comenzó a despotricar cuestionando nuestras investigaciones y en el tema presupuestal y con información falsa y con información falsa porque eso incluso está en mi en mi en mi whatsapp cuando yo le hago yo le mando un audio y le digo la información que has dicho en ese medio de comunicación es falsa no se ajusta a la realidad con respecto a los chats que han salido en los medios de comunicación quiero dejar quiero precisar que yo entrego y como he dicho hace un momento en varias oportunidades yo entrego los chats yo entrego no los chats perdón no yo entrego los dos equipos celulares al ministerio público correcto yo entrego al ministerio público ya que yo escape de mis manos como se filtraron pero yo entrego mis dos celulares y a partir que yo entrego los medios de comunicación hicieron este perdón la opinión pública tuvo acceso a través de los medios de comunicación servicios de chats este señor presidente por intermedio usted quisiera por favor que mi abogado defensor solamente resalte un temita sobre el tema de la grabación nada más por favor con su permiso el permiso concedido tiene uso de la palabra el abogado del invitado el señor abogado José Carlos Mejía Chávez muchas gracias señor presidente a través de su presidencia solamente precisar lo siguiente mi patrocinado ha venido a esta comisión del Congreso de la República para brindar toda la información objetiva de la reunión que ha sostenido con el señor ministro del interior Juan José Santibáñez Santúnez sobre el aspecto procesal penal de las grabaciones de las autorizaciones eso ya es parte de una investigación preliminar en el despacho del fiscal de la nación por la autoridad que tiene el señor Juan José Santibáñez Santúnez entonces esa es la precisión que quería hacer esta defensa técnica muchas gracias señor presidente gracias a usted yo solamente yo tenía muchas preguntas pero bueno he sido respetuoso de todos los miembros de la comisión solamente voy a hacer una pregunta para que digas si en algún momento de la conversación lo comentó el actual ministro del interior doctor Juan José Santibáñez Santúnez que para su nombramiento la presidenta del Perú doctor Adina Boluarte le solicitó la desaparición de la división de investigación de delitos de alta complejidad de IBIAC de ser afirmativa su respuesta diga a usted cuál fue su reacción gracias señor presidente efectivamente en esa en esa reunión por iniciativa iniciativa propia porque ni siquiera y se verá después ya con la pericia de todas las dos horas y 14 minutos aproximadamente en el cual por iniciativa propia el señor ministro me indicó que para subir todo ese fue en su palabra para subir todo vale y le preguntó refiriéndose para subir a todo vale que para ser designado como ministro del interior de sus propias palabras el señor este ministro que la presidenta le había preguntado si podía cerrar la divia y él dijo que sí desactivar cerrar porque utiliza dos palabras en un momento dice cerrar y en otro momento dice desactivar ¿correcto? pero está dentro del contexto y él dijo que sí ¿correcto? pero una vez que ya está como ministro inclusive él hace ilusión de que dos días antes de de esa reunión del 21 de mayo en el Chifa dos días antes nuevamente le había dicho a la señora presidenta oye usted no me dijo que iba a cerrar la divia y él le dice pero que no puedo ¿por qué? porque es una nueva orgánica y mofándose ¿correcto? mofándose y este ante ello yo le pregunto ¿quién la asesora ella? y me dice el señor ministro de justicia Arana Arana a la asesora él él es que dice de que la asesora en ese punto de la divia a la señora presidenta que sí podía desactivar la divia pero definitivamente el señor presidente claro pues incluso él asume si lo desactivo me denuncian me dicen ¿no? me denuncia claro pues no lo hizo pero ¿qué hizo? comenzó a debilitar a dicha unidad ¿no? e inclusive señor presidente inclusive señor presidente a los a los más o menos aproximadamente 12 a 14 efectivos de la divia que cursamos en el curso de la escuela de posgrado de la policía nacional Perú no nos ha permitido regresar a nuestra unidad de origen desconociendo los motivos tres de ellos tres de ellos me incluyo dentro de esos tres habíamos pertenecido al equipo especial de la policía nacional de Perú en apoyo al EFICOP entonces si bien es cierto señor presidente no se puede desactivar o cerrar la divia pero ahí están las consecuencias que es de conocimiento de la opinión pública y la opinión pública es inteligente que se viene realizando con dicha unidad gracias bien el tema es muy amplio y vamos a tener que invitarlo una próxima vez ¿conociste a Carlos? ¿sí? presidente el tema es muy amplio es de interés nacional y creo que es de interés del Congreso actuar como verdaderos fiscalizadores en ese tema yo sugeriría a su presidencia se programen lo antes posible si fuera posible el lunes volver a invitar al capitán para que todos los congresistas podamos continuar con las preguntas y si sería importante presidente que no solamente asistan los miembros de la comisión de fiscalización sino abramos esta comisión a aquellos congresistas que también quieran participar y que sea presencial creo que es importante que sea presencial y que se pueda tener inclusive una lista de preguntas para no repetir algunas que ya se han hecho y que ha tenido bien el capitán responder entonces si pudiéramos ajustar los tiempos no sé qué plazos tenemos para poder invitar y el día lunes programar y todos tengamos el tiempo de hacerlo en nuestra agenda muchas gracias con la importancia del caso sobre todo de acuerdo al reglamento que tenemos que seguir hay que invitarla con 48 horas de anticipación al comando para que le autorice al señor al capitán de la policía entonces vamos a programarlo para el día miércoles en sesión ordinaria gracias gracias